respondiendo a un comentario de un seguidor que me comentó cómo se reproducen las palomas bueno mi gente si ustedes supieran que la paloma es una de las aves que requieren menos requisitos para reproducir por lo que la paloma no se fija con este sancocho que tiene ese amigo mío que miren es una paloma gigante usted nunca ha visto una paloma gigante rizada verdad que no pues esta paloma se liga con una rizada y miren un salió gigante con un poquito de risa como se reproduce la paloma la paloma para reproducirse simplemente que tiene que tener un macho y una hembra con tener un macho y una hembra y hasta soltarla ellas se reproducen en cautiverio se reproducen al aire libre se reproducen en libertad son unas aves bien domésticas que pueden salir y volver a la casa sin ningún inconveniente usted nada más necesita tener un macho y una hembra y hasta sin espacio se reproduce porque yo sé que no hay comentarios raros simplemente usted tiene la necesidad de saber y como usted tiene la necesidad de saber aquí estoy yo para explicar cómo reproduzco como reproducir palomas bueno un macho una hembra algo muy importante que debo decirle las palomas son una vez que tienen muchos parásitos mantenga siempre un calvatón a mano aquí tengo yo el cuerpo que me ha dando 100 mil piojillo arriba me entiende es bueno que ustedes tengan el conocimiento de que la paloma se puede reproducir con sólo tener un macho y una hembra se puede reproducir en cautiverio como también se puede reproducir suelta así que no hay mucho de que abundar en este caso ya que para los criadores de palomas saben que no se necesitan muchos requisitos para reproducir este tipo de aves simplemente tener un macho y una hembra ella incluso usted no necesidad de que quede dedicación a fusión porque miren esa esa es una hoja de fresa que se ligó con otros este resultado de una hoja de fresa con una paloma normal miren miren qué colorcito más chulo dio ese resultado la paloma incluso no necesita de que es que yo quiero ligar esta comienza contenerla así como tiene este amigo mío de sancocho contenerla así ya es suficiente para que ella se reproduzca ella no necesita ni siquiera de que mucho espacio mucha 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 comodidad porque si ustedes se fijan miren es centro por ese huequito por ese huequito entro y por ese huequito se quedó hecha mira el aire bien por ese huequito entró y por ese huequito se quedó hecha tampoco hay que estar y que llevándole los palitos de que al nido porque ella misma cargan su palito ella misma hace su diligencia su palito y de todos así que creo que sí que eso es más que suficiente para ustedes saber cómo va a reproducir sus palomas porque no necesitan muchos requisitos más que un macho y una hembra y comida ya bueno tener en cuenta de para citarla porque son bien para las historias tienen una lombriz echan una lombriz por dentro increíble no olviden suscribirse darle me gusta compartir el vídeo activar las notificaciones estaré dejando mi número de teléfono para cualquiera de ustedes que necesite alguna especie de paloma se comunican conmigo si les interesa y están de acuerdo con el precio yo digo algo aquí en santiago las aves son bien caras pero cada quien le pone su precio lo suyo vale cada quien le pone el precio a lo suyo y yo no le pongo el precio a lo ajeno yo he tenido la oportunidad que comprar una vez en un precio y he tenido una oportunidad que le compraba el triple de lo que era compré porque cada quien le pone el precio a lo suyo así que no olviden darle me gusta compartir el vídeo y bendiciones